Así que el estreñimiento es sólo esto. Todo el tiempo, picas esto y lo otro. En el sur de la India, encontramos una magia. Mantendrá tu tracto intestinal limpio. Un colon limpio es muy vital para la salud. Si comes en locales de comida rápida o de los estantes del supermercado, generalmente estarás comiendo alimentos de muy bajo contenido en agua. Si sigues una dieta no vegetariana, entonces también es un problema porque el movimiento es muy lento en el sistema. Cualquier alimento que comas debe tener un alto contenido de agua en él. Tu cuerpo contiene más de un 70% de agua. La fruta contiene más de un 90% de agua. Por eso, si traes una cantidad suficiente de verduras y frutas y frutos secos y germinados así, el movimiento del intestino no será un problema en absoluto. Comes alimentos muy secos que no tienen nada de agua en ellos. Así que si traes una cantidad suficiente de frutas, verduras, frutos secos y germinados, esto en sí debería arreglarlo. De modo que el estreñimiento es solo esto. Todo el tiempo picas esto y lo otro. Si hay suficiente tiempo entre tus comidas, entre una comida y la otra, no estarás estreñido. Si todo el tiempo estás picando algo, entonces es un problema. En general, por tradición, el guí siempre se ingería como primer bocado. El guí es un lubricante que lubrica el canal intestinal entero. Eso debería ser lo primero que consumas para que permita un cierto tránsito fácil de la comida. Al mismo tiempo, si comes guí con carbohidratos o guí con azúcares, entonces se acumula como grasa. Pero si comes solo guí o si lo comes con un pequeño bocado de comida al principio, entonces actúa más como un lubricante. Así que quien consume guí de la manera adecuada, el colon de esa persona siempre estará limpio porque nada se queda ahí pegado. Nada permanece ahí por largos periodos de tiempo. Ahora, en el centro de yoga, el día comienza con una bolita de niím y cúrcuma del tamaño de una canica. Hay muchos aspectos en esto, del impacto que tiene en tu sistema. Una cosa inmediata que hará es que mantendrá tu tracto intestinal limpio. Cuando decimos limpio, esta es una zona donde albergas la máxima cantidad de otras vidas. Entonces, dentro de este tracto intestinal hay una gran cantidad de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amigables con nosotros. Vivimos gracias a ellos. Podemos digerir la comida gracias a ellos. Muchas, muchas funciones en el cuerpo suceden gracias a ellos. Aún así, hay muchos que son perjudiciales para nosotros. Lo singular del niím, especialmente cuando se toma con cúrcuma. Si estas dos cosas van juntas, en gran medida, aquellas cosas que no son necesarias para el cuerpo, esas cosas que pueden dañar el cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté ahí, todas estas cosas son eliminadas. Los productos lácteos tienen ciertas enzimas que se utilizan hoy en día para fabricar ciertos adhesivos textiles. Estos adhesivos no son solubles en agua. Por eso, cuando consumes mucho producto lácteo, va y se pega a tu colon. Así, el material de desecho, que debería haber fluido fácilmente hacia afuera, no fluirá fuera del sistema. Son tres frutas mágicas del mundo tropical. Al mezclarlas de la manera correcta, si consumes el trífala con un poco de agua o una cucharada de leche o algo, o incluso miel, si lo tomas, se producirá la limpieza en el sistema. Pero, si no puedes encontrar todo esto en el sur de la India, encontramos una magia. Esto se llama aceite de ricino. Solo un poco. Media cucharada de aceite de ricino todos los días. Por la noche, caliéntalo, ponlo en agua o leche y bébelo. Verás que tu colon se mantiene limpio. Por si no lo sabes, hoy en día, los médicos están reconociendo que lo que ocurre en tu mente y lo que ocurre ahí abajo, están conectados. Siempre hemos dicho esto en el yoga. Si estás estreñido en tu emoción y en tu pensamiento, naturalmente te estreñirás. Ahí abajo también. ¿Lo sabías? Mira cómo tu cerebro y la otra parte están conectados. ¿Por qué? Cualquier cosa que hagas aquí arriba, naturalmente, afecta los fundamentos de tu vida. El muladara se afecta simplemente por las tonterías que haces en tu cabeza. Si te asustas, o bien te soltarás de vientre o te estreñirás. Por eso decimos cagado del susto. O bien se dispensa en momentos inoportunos o se almacena. Sea como sea, estás cagado del susto. En ambos casos, lo que pasa en tu mente y lo que pasa ahí abajo, están conectados. Sea como sea, estás cagado del susto. Sea como sea, estás cagado del susto. Sea como sea, estás cagado del susto. Es decir, lo que pasa en tu mente y lo que pasa aquí arriba, están conectados en tu cabeza. Y en tu cabeza es más, sé. Sea como sea, estás cagado del susto. Sueño, lo que pasa. Te asustes. Gracias por ver el video.